Y ahora me va a tocar el... ¡Hola! El legendario chico del canal de Pop. ¡Qué suerte mío, ¿no? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Que es todo gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¿Necesitas dos minutos de tutorial para ayudarte a entender el juego? Venga, vamos. Tenemos que ir para allá. Venga, vamos. Ya estoy aquí. ¿A ver qué tengo que hacer? Allí, dame la pistolita. ¡Hola, hola, hola! ¡Que repite! ¡Hola, que repite! ¡Dios! ¡Soy la bala! ¡Soy la bala! Suele quedar la más oscura vez clic, ¿vale? Una vez clic a la cinco. ¡Regalito! ¡Regalito! Y ya tenemos que irnos para allá. Vale, vale, vale. Tenemos que matar al primer boss. Vale, vale. ¡Hola, me buenas! ¿Qué tengo que hacer? ¿Disparar? ¡Dios! ¡Me la acabo de reventar! ¡Toma! ¡Esto es fácil! Y ya tenemos que comprar nuestro primer huevo. Primer huevo, cinco victorias. Tengo once, pero me puedo comprar un par de ellos y todo. Me voy a comprar un par. ¡Toma, una ranita! ¡Otro, otro! Y ahora tengo un rot. ¡Qué guapo a la mascota, ¿no? ¡Qué guapo a la mascota! Open the pen menú. Pen menú. Le damos aquí y podemos equiparnos estas dos, ¿no? Imagino que podremos equiparnos tres. ¡Toma ya! ¡Ya tengo mascota! ¡Tengo mascota! ¿A qué tengo que hacer? ¡Congratulations! Ahora podéis ya poner los códigos. ¡Qué pará, chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Y estamos hoy, chicos, en Gunsmith Simulator. O como se dice en español, Gunsmith Simulator. Se dice igual. Y aquí hemos venido, chicos. Nosotros hemos venido por unos códigos. Así que venga, chavales. ¡Vamos, lío! Para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí dando para el codex. Y aquí es donde se tienen que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos cuatro códigos reactivos. El primer código, entonces, es este. Free UGC. ¿Vale? Entonces, este código nos va a dar un por dos en green. Canjeamos. Ahora tenemos un por dos. Doble stat. O sea, doble, doble, doble dígitos. El siguiente código es este, tutorial. ¿Vale? Que es un código que nos va a dar cien wins. Por cierto, con las cien wins nos podemos comprar más mascotas. Tutorial. Toma ya cien wins para nosotros. Ya tengo cien togura. El siguiente es este, world 3. ¿Vale? Que nos va a dar más tiempo en nuestro por dos en green. ¡Ole, hay! Y el último código es este, Wippet. ¿Vale? Que también nos va a dar otro por dos en green. Y ya con él tenemos hora y media, chavales. Hora y media de por dos. ¡Piasocos de chavales! A ver, con cien podemos comprar más mascotas. Vamos a comprar más mascotas. ¡Uy, uy, uy! Tenemos las de 25. Vamos a por esta de 25 que tenemos cuatro. Voy a comprarme cuatro de estas. ¡Toma ya! ¡Explosivo gato! Y ahora me va a tocar el... ¡Explosivo gato! Y ahora me va a tocar el... ¡Hola! ¡El legendario, chicos! ¡El K9 Pop! ¡Qué suerte, niño, ¿no? ¡Qué suerte, qué suerte! Y otro explosivo gato. Pues ya me he quedado sin pavos. Me he quedado sin pavos, sin win, sin nada. Vamos a equipar las mejores. Y estas son las tres mejores que tenemos ahora mismo. Por cierto, en pets podemos hacer... ¡Eh! ¡Craftear into big! Podemos craftear esto. ¡Explosivo gato! ¡Toma ya! Tengo un súper explosivo gato, ¿no? A ver cómo es. ¡Hola, chicos! ¡Mira qué cabezón! ¡El cabezón! Podemos darle a autofight, ¿vale? Para que luche de manera automática. Y así vayamos ganando. Nos podemos ir para ahí. Y podemos ir ganando wins. Estopeamos, estopeamos. ¡Ole! Además, podemos entrenar de manera automática. Podemos elegir las bullets. Se pone aquí a hacer bullet. El tío, mira cómo hace bullet. Mira cómo hace bullet. ¡Toma bala! ¡Toma bala! También tenemos el aim, ¿vale? Para poder... Ahí apuntar mejor. Y también tenemos el entrenamiento de handling. Imagino que será... Ah, el de cargar. El de cargar. ¡Muy guapo el juego! ¡Muy guapo! Ya sabes, like the coin. Enjoy the group. Suscríbete y activa la campana. Y nada, chavales. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Si te gusta mucho Gunsmith Simulator y quieres que siga teniendo códigos de este juego, tienes que darle like al vídeo, suscribirte y activar la campana. Y nada, chavales. Te voy a dejar ahí un par de videítos para que sigas viendo vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!